¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. En el vídeo de hoy voy a hacer 10 regalos, 10 años, porque como yo cumplo 10 años, pues 10 regalos y 10 años. Muy bien. Así que yo estoy aquí porque le voy a ayudar, o sea, no le voy a ayudar a abrirlo, pero voy a estar con él aquí para ir a los abrazos, obviamente. Así que si quieren ver lo que pasa, quedan con nosotros dentro de un vídeo. Bueno Marcos, a mí se me ha ocurrido una cosa. Como ya cumples 10 años, digo, ¿por qué no lo sabes de menor a mayor? Vale. Pues venga, empieza por el más pequeñito. ¿Cuál es? Perfecto, pues venga. ¿Tú qué crees que es? Primero, antes de abrirlo, vas a pensar qué crees que es. Mira, es así, pequeñito. ¿Tú qué crees que es? Bueno, no tienen ni idea, ¿no? No. Pues entonces, ábrelo, para saber qué. ¿Están nerviosos? Bueno, empacados. Con el grano ya serán más nerviosos. Por cierto, yo ya sé todos los regalos, o sea, no saben nada. ¿Qué es Marcos? Son unos guantes. ¡Hala! ¡Qué chulos! ¿Y para qué son? Para Kidi Moto. No, ¿de qué son? No, ¿qué para qué son? Son para la moto, o... ¿Y para qué es más? No sé. ¿Para bicicleta? Ah, para bicicleta. Bueno, venga, vamos a poner el siguiente. A ver, el siguiente. A ver, a ver, enseñame cómo te quedan. Qué chulo, venga. El siguiente, ¿no? Pequeñito. Este. Perfecto. Entonces, uh, es seguro, ¿eh? ¿Qué quieres decir primero? Uh, está duro. Está así y así. Bueno, pero a ver. Una pelillera. Para el fútbol, ¿no? Sí. Lo quería hallar. A ver, vamos a verlo. Son de NAR, ¿no? Sí. Ahí, ya. Y ahora. Qué chulas. Me encanta. Te lo enseñame. Porque tú últimamente estás jugando de portero, ¿no, Marcos? Sí, voy a sentar yo. Vamos a ver el siguiente regalo. Venga. Que es este. Unos mandos para Nintendo. Pero no son unos mandos normales. No, no, no. Son unos mandos de... Pokémon. ¿Qué señores? Pikachu y Charizard. Todo así de Pokémon. Qué guay. ¿Te gustan marcas? Sí, guay todo. Bueno, pues tú ve dándomelo todo y lo voy poniendo por aquí. ¿Algo más? Este. A ver, pero enséñalo para allá, para allá, para allá. Vale. Tenía forma de caramelo, ¿no? Un juego de matemáticas. Qué chulo. Para memorizar. Claro. Aunque no este es... Aparte del fútbol, los mandos de la Nintendo, todo, 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 todo eso. ¿Perdón? Hay que estudiar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Ropa? No. No. Unas zapatillas para casa, hombre. A ver, ya me hacían falta, que siempre te descanto. Y son unas crocs, mira, enséñala. Son unas crocs que por dentro tienen pelito. Perfecto. Ahora es... Ahora el siguiente regalo. ¿Está en el... Bueno, ya me ha quedado hasta menos. Ahora solamente quedan cuatro regalos. Qué negros. Una que ponen de Barça. Qué chula, equipo. ¿Qué pedri? De pedri. El ocho. Me encanta. Pedri. Bueno, no, 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 me encanta. Bien. A mí sí. ¿Y ese del Barival? Ah, claro, obviamente. Los pantalones. Claro. Pantalones, ocho. De pedro. Qué chulos. Luego este. Una sudadera. Mira. Una sudadera. Adidas. ¿Qué sabías? Sí. Qué chula, me encanta. ¿Qué tal? ¿Qué será? Un conjunto Nike. Mira, un conjunto Nike. A ver. Te lo he dado en la ocasión perfecta. Como que dices, mi prima era Nike. Y ya pues, abre este regalo. Mira, Nike, Nike. Nike. Mira, ponlo por abajo, ponlo por abajo. Os gusta Nike, súper guay. Qué chulo. Esa es chulísima. Esa sí me gusta. Venga. Venga, ahora no, 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 no. No, 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 no. Es el. Ah, no, espérate, sí. Pensaba que ya te había dado. Sí, sí, sí. Vale, pues perfecto. ¿Tú qué crees que se marca un chip? Una pelota. Una pelota. Yo creo que es una pelota. Una pelota. Una bicicleta, claro. Espera, otra por ejemplo. Espera. ¿Qué puede ser? Una bicicleta. Una gorra. No. Una silla misma. Ya tengo. Perdón. Un ordenador. No, ya tengo. Un. Una mochila. No. Es un balón. ¿Pero cuál? No sé, puede ser de arriba. De la Champions. Puede ser un balón rosa con purpurina. Toma. Vamos a abrirla. Está súper bien envuelto, ¿eh? Porque, adivina quién lo ha envuelto. ¿Cómo mamá? No, yo sola. Sí, no, también. Te ayudo, hijo, porque esto le he echado 8000 capas de piso. ¿Va dónde voy a ir? ¡Va dónde voy a ir? ¡Hala! ¿Te gusta? Uy. Te valo. Ya voy a ir. ¡Y! Uy. ¡Guay! ¡Guau! Marco, yo te no agotaría aquí el batón. Bueno, vale. Y ahora el último regalo. ¿El último? El regalo número 10. El regalo más chulo. Bueno, el más chulo yo creo que es la pelota. Pero, este es el más grande. Bueno, vale, vale. ¡Hala, sí, hala, sí! Tiene que ver qué puede ser. ¿Y el de las colas? Esto tiene pinta de... Una net. Una net. Una net. Una net. ¿Puede que sea una net? Vamos a averiguarlo. Mira, pegale aquí mi puño. Pégale aquí así. ¡Ah! ¡Un cajo! ¡No! Ahora se da cuenta. Ahora lo he impresionado. ¡Hala, qué guay! ¿Para la etiqueta? Claro, con los guantes. Queda un poquito grande, ¿no, Marco? No. Ah, bueno, es que por aquí atrás tiene para ajustarlo. ¿Qué le hemos hecho mucho? Pues el casco y la pelota. Y el conjunto de sandal, y las laderas de iras, y lo de mate, claro. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hacemos un recuento, ¿vale? En plan, desde lo primero que has abierto hasta lo útil. Lo primero que has abierto, ¿qué ha sido? Los guantes. Los guantes, obviamente. Súper bacalada. Y lo segundo que has abierto ha sido, ¿esto? La nube, sí. Qué chulo, Marco. ¿Se lo va a poner luego? Sí. Y va a jugar. Y a ver cómo tenemos. Seguimos con... Luego no me has jugado tú y yo. Vale. Y vamos a ver el experto que eres. Vale. Bueno. La segunda, la equipación de marzo. La equipación de marzo. Aquí. No, no. Aquí. Eso tengo saltado. Ah, claro. La... Segundo, la chiquillera. Guay. Segundo, la equipación de marzo. Pon, pon los pantalones. Espera, te voy a poner los pantalones. Encima es mi jugador favorito del Barça. Vale. Esta de pinillera. La... La de navidad. El navidad. El conjunto navi. Y... Pues... La pelota. La pelota. Está ahí. Vale. Está aquí. Pero no le doy la espalda a tus seguidores. Bueno. Y por último. El casco. ¡Qué fea! Marco. Es que tengo pinta de la espalda. Y bueno chicos, hasta aquí el video. Y si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!